...es el único representante de un hermano metalizado de otro chico y chaleo durante estos últimos años, señores y señores... Yo soy todo en esta wea ahora, yo soy todo, que burka, que cripple, estos weones están muertos weón... ROCKEEEEEEE Yo con estas muertes voy a seguir matándolos a todos los culiados, el culiado que se me cruce... ROCKEEEEEEE